En este excelente escenario que nuestro señor nos está regalando hoy con un tiempo que se está favoreciendo a la gente, a nivel solo después de la vida que tuvimos nos unimos de tres localidades distintas para demostrar que la música representa un solo igual yo les invito en este momento a voltear su atención un momentito y regalarnos el máximo silencio posible para observar los niños del tono B de la Escuela de Música Simpónica de la Zona de los Ángeles están allá atrás al frente los invitamos a escuchar la música de la Zona de los Ángeles Sintor de la Zona de los Ángeles Sintor de la Zona de los Ángeles con un ¡Gracias! 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 Muy temprano, también cabe mencionar el aporte de Cope Santos, también el canal de la tradición que hoy se hace presente acá. Estuvieron reunidos en la línea, en un convivio en donde estuvieron experimentando, compartiendo y llevando a cabo el ensayo general de lo que veremos al final de esta recital, donde veremos las tres orquestas interviniendo juntas, así como los coros de Ordiñas y de nuestra zona de los coros. Esperamos que esta actividad pueda definir ese espíritu cultural que necesitamos fortalecer en nuestras zonas. Antes de dar inicio al recital, pedirles con todo respeto que por favor apaguemos nuestros teléfonos celulares o los pongamos en modo de vibración. Asimismo, recordemos, pues estamos en una zona sísmicamente activa, pues primero no va a suceder ninguna emergencia, pero en todo caso, pues sabemos que las entradas laterales, las entradas principales están habilitadas, hemos procurado dejar nuestros espacios suficientes para que podamos desplazarnos en caso de que eventualmente tuviéramos que evacuar. Pero cuento con la confianza en nuestro señor de que realmente nos dará la oportunidad de vivir tranquilamente y cómodamente este recital que hemos preparado para aprender a vivir. Entonces, sin más preámbulo, recibamos la Orquesta de la Escuela de Música Sinfónica de la Zona de los Santos. La Orquesta de la Escuela de Música Sinfónica de la Zona de los Santos ha servidida por el maestro Jean Gómez. Iniciaremos escuchando el tema Shed Asad del compositor Rinsky Gómez. Esta composición es una suite sinfónica basada en el cuento de las mil y una noches que busca plasmar las maravillas del mundo árabe por medio de la unión de los sonidos, de los violines, de los vientos, de los chelos, a lo largo de la sinfonía, a la cual nosotros vamos a tocar un pequeño fragmento, pero la esperamos por el gusto. La Orquesta de la Escuela de Música Sinfónica de la Zona de los Santos ha servido. La Orquesta de la Zona de los Santos ha servido. La Orquesta de la Zona de los Santos ha servido. La Orquesta de la Zona de los Santos ha servido. La Orquesta de la Zona de los Santos ha servido. La Orquesta de la Zona de los Santos ha servido. La Orquesta de la Zona de los Santos ha servido. La Orquesta de la Zona de los Santos ha servido. La Orquesta 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 de los Santos ha servido. ¡Uno titulado El Choclo! Y' la Compasita de Rodríguez. ¡Gracias! 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 Señoras y señores, sus hijos, sus hijas, la Escuela de Música Sinfónica de la zona de los hombres, Seguidamente, escucharemos la Orquesta Sinfónica de Guapiñas Dirigida también por el profesor Jan Gómez En lugar de la licenciada Verónica Solano Que hoy no se pudo hacer presente Les recibimos un fuerte aplauso Perteneciente al ballet El Cascanueces Del compositor ruso Peter Yikovsky Escucharemos Trepa Es un bailo ruso caracterizado por exhibir bastante fuerza Y exigir a los bailarines una resistencia impredible En el ballet en general Escuchamos la Orquesta Sinfónica de Guapiñas Dirigida por el profesor Jan Gómez ¡Gracias! 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 A continuación escucharemos De la Sinfonía del Nuevo Mundo del compositor checo Anthony Bora Este compositor escribió esta obra durante su instancia en Estados Unidos basándose en temas nativos americanos y espirituales afroamericanos y espirituales afroamericanos Escuchamos y espirituales afroamericanos que se ha sharing y luego de nuestras m así dos abone ¡Gracias! 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 Antes de dar el paso a la siguiente orquesta que nos visitan, quiero aprovechar también el espacio para dar y pedirles el reconocimiento y darle un gran agradecimiento al Comité de Padres de Familia de la Escuela de Música Estropónica de la Zona de Los Altos, quienes en este momento quizás de una manera muy anónima, pero con trabajo de hormiga, están haciendo posible que esa actividad se lleve a cabo en mayor de los éxitos. Ellos, además del esfuerzo de ser padres de la familia de los ciudadanos de la escuela, también asumen todos los procesos administrativos que conlleva este proyecto. Entonces, yo muy personalmente le solicito con todo el respeto un fuerte aplauso a todos y cada uno a los dientes del Comité de Padres, que hoy están trabajando muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Damos la bienvenida entonces a la orquesta Tomás de Acosta, dirigida por el licenciado Ronnie Mora. Nos interpretarán Maestros Cantores de Richard Wagner, que es un preludio perteneciente a la ópera en tres actos con música y directo en alemán, basada en la historia de un gremio de maestros cantores de Nuremberg, conformado por artesanos, poetas y músicos aficionados, en su mayoría de clase natural. De Richard Wagner, Maestros Cantores. 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 ¡Gracias! 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 Soy el director y maestra de crónimo. Muy bien, vamos a hacer un pequeño intermedio para dar paso a un trato fuerte que venía yo de este visitante. Mientras preparamos esta segunda parte, es importante mencionar de una manera más puntual las instituciones y personas colaboradoras con nuestra asociación que de una o de otra manera se han hecho presentes no solamente en la realización de este evento, sino también a lo largo de los cuatro años en que inició este camino. Damos el agradecimiento sincero a la Universidad Central, directamente al señor Buñalentrán Ahumaña, director, al liceo del Tarrasú, representado por la Máster, de la Universidad Central, de la Universidad Central, Recibimos, en esta segunda parte de nuestro recital, con un fuerte aplauso a la llamada orquesta del primer encuentro de orquestas, los hartos 2014, los hartos 2014. Orquesta y coro. Aplausos. 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 ¡Gracias! 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 Antes de continuar, solamente un paréntesis. ¿Creerían ustedes que en todos estos jóvenes y niños que vivimos aquí, muchos, la mayoría, se conocieron hoy? Hoy se conocieron muchos de ellos. La música es un solo lenguaje y nos hermanan a todos. Por favor, un otro aplauso para este trabajo que ha hecho la historia de los jóvenes, el trabajo de los jóvenes, y la calidad que le estudió hoy. ¡Gracias! 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 excepto a los mujeres que se me ocurren a Don Faustino, a Rebeca Gutiérrez que se encuentra por acá ya está Rebeca Gutiérrez Rodi Mora también, muchísimas gracias les agradezco profundamente a los papás muchísimas gracias porque sin ellos no tendríamos a todos los chicos acá no nos hubiéramos podido movilizar la comida que nos dieron riquísima les agradezco también a ustedes muchísimas gracias por estar acá la idea de nosotros con este proyecto fue unir tres escuelas totalmente distantes y hacer en un solo día, maya como ustedes lo acaban de ver unirlos en una sola agrupación donde todo el mundo se identificó y bueno, hasta a mí yo sé que de la emoción de solo escucharlos y yo sé que ellos también, me imagino que les gustaron entonces ha sido una única experiencia la idea que tenemos también es repetirlo en la comunidad de Pompiñas repetirlo también en la comunidad de Acosta este mismo concierto con el apoyo de todos ustedes, ojalá nuevamente nos despedimos ahora hemos tocado música de todos lados y por qué no hemos salido en la familia entonces con esto nos despedimos muchísimas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!